End of the road Ha pasado tanto tiempo que ahora mismo no te reconozco No eras así, esa voz que me animaba, que me daba todo sin pedir Ya no te interesa mi vida, tanto siempre estabas conmigo Pero que todo era mi vida, no era amistad No quiero saber, creo que algo malo vas diciendo por ahí No quiero saber, me cuenta que nada vuelo sobre mí No quiero saber, deja y déjame No quiero saber, no te quiero ver, pues ya te vale Antes no tenía fama y era tan humilde como ahora Siempre lo soy Aunque tenga todo, todo es como nada, pues desaparece Ya no falles más No quiero saber más de tu vida Yo decido, no te cuento, no te cuento, no te cuento No quiero vivir No quiero saber, creo que algo malo vas diciendo por ahí No quiero saber, me cuentan que nada vuelo sobre mí No quiero saber, deja y déjame No quiero saber, no quiero saber, no te quiero ver, pues ya te vale No quiero saber más de ti, porque jugaste conmigo Y te digo, te di mi amistad cuando fui tu amigo No fuiste sincero, jugaste con fuego Tres años de mi vida, tirados por el suelo y ahora vuelvo Como el fénix, resurgí de las cenizas Pero tus palabras ya no me hipnotizan Sigo mi camino sin tu falsa cara Ya no dependo de ti, no me vales para nada No quiero saber, no, oh, oh, oh No quiero saber, meätteguen tando que nada vuelo sobre mí No quiero saber, dejame No quiero saber, no te quiero ver No quiero saber, pero te cuento, no me va a parar No quiero saber, me contean que nada vuelo sobre mí No quiero saber, no quiero saber, no quiero ver, pues ya te vale